La presidenta de México, Claudia Schumann, aseguró que la construcción de la presa El Tunal 2, así como la electrificación de las comunidades indígenas en la Sierra del Mezquital, son parte de los proyectos prioritarios en el estado de Durango. Confirmó que se trata de trabajos conjuntos acordados con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.